Cuando yo me esté muriendo Cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona Y me saquen del velorio Y me saquen del velorio A toda la gente llorona Cuando yo me esté muriendo Cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona Y me saquen del velorio Y me saquen del velorio A toda la gente llorona Ay, yo no quiero flores ni corona Quiero una cumbia bien sabrosona Ay, yo no quiero flores de muerto Porque se aumenta mi sufrimiento Ay, yo no quiero la pata fría Pongan mi esterma bien derretida Y que me pongan ventilación Porque yo sufro en su vocación ¿Cómo la ves, Cordova? ¿Cómo la ves, Cordova? ¡Pongan mi esterma! ¡Adiós! ¡Ricos! Cuando yo me esté muriendo, cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona y me saquen del velorio Y me saquen del velorio a toda la gente llorona Cuando yo me esté muriendo, cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona y me saquen del velorio Y me saquen del velorio a toda la gente llorona Ay yo no quiero colores ni corona, quiero una cumbia bien sabrosona Ay yo no quiero flores de muertos, porque se aumenta mi sufrimiento Ay yo no quiero la pata fría, pongan mi esterma bien derretida Y que me pongan ventilación, porque yo sufro en su vocación Ay yo no quiero flores de muertos, porque se aumenta mi sufrimiento